Vamos a ver, siempre hay discrepancias, es difícil decidir en esto, muchas veces salvo que hay un gol espectacular que rompe esquemas, vamos a ver, a ver, lugar número 3, Chucho Chávez, Chucho Chávez frente a Banana Ruiz, ambos son amigos, han sido compañeros, la curva de la pelota es buena, parece que va al medio pero se abre hacia afuera porque le pega con el borde externo, ¿te gustó o no? De 1 al 10, de 1 al 10, no te gustó, 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 no, pero está bien, se va a volar conmigo, no, vamos a ver el segundo del ranking No, pues, a ver, no, es la jugada colectiva, yo entiendo que es la jugada colectiva, claro ¿O te gusta la máscara de equipo? El enmascarado, haciéndose presente con su cuota goleadora Me gusta la jugada colectiva, todo perfecto, pero no veo nada vistoso en ese juego Hasta ahorita no estoy de acuerdo Yo pondría el 2-3 Ah, cerrado Ahí, inviertes el orden Este sí cerrado Este sí cerrado Dami Chung Ahí, Ismode Poniendo el tanto Para Deportivo Municipal Buena jugada individual Un gol que además Tiene mucho valor Porque ganan con ese tanto Buena jugada Buen desequilibrio Su brazo impecable Golazo Cuesta número uno, bien Nosotros dos Ahí nomás No estoy de acuerdo Y ahí nos vamos